Huertos Urbanos Ometéotl, hacemos florecer tus sentidos. Hola, buenas tardes. Yo soy Paco Ávila y hoy en su canal Huertos Urbanos Ometéotl les doy la bienvenida. Bueno, ya saben lo que es el día de hoy. El día de hoy es la rifa del melocactus. De hecho, aquí lo tenemos, se los voy a mostrar. Aquí está conmigo. Pero, hoy tiene nuevo dueño. Pero antes de ver quién se lo va a llevar, vamos a hablar del tema de hoy. En días anteriores, recuerden que hicimos unos en vivos. Los cuales, una de las preguntas muy recurrentes, era cómo fertilizábamos o qué tipo de fertilizantes teníamos. ¿Ok? Los fertilizantes, desde ahorita quiero aclararles, va a depender mucho de las características y del tiempo que tengamos nosotros. Las características van a depender de la planta, porque va a haber plantas que van a requerir de preferencia de acción prolongada. Hay otras plantas que van a preferir de acción intermedia o otras plantas que requieran fertilización constante. ¿Cuáles serían las que requieren fertilización constante? Son las orquídeas. No es porque yo lo diga, sino porque el manejo que tienen en este invernadero o en vivero, antes de llegar a venta al público, es extremadamente cargada de fertilizantes y hormonas. Por eso, cuando las tenemos en casa, llegamos a tener muchos problemas de que se marchitan muy rápido las hojas o detallitos de ellas. ¿Por qué? Porque ya dejan de tener la fertilización constante que normalmente tenían. Las plantas que requieren fertilizante a mediana características serían la mayoría de las serófitas, que son plantas que van a requerir en ciertas temporadas su fertilización. Más o menos las serófitas son los cactus, las suculentas, muchas plantas africanas también son serófitas, entonces son de las que van a requerir una fertilización mediana o de liberación media. En este caso les vamos a dar los truquitos de cómo fertilizarlas y con qué fertilizarlas. Y las plantas que van a requerir fertilización prolongada o de lenta liberación son la mayoría de las plantas que se encuentran en el interior, que son como palos de Brasil o plantas de sombra, que poco a poco van a ir dosificando su fertilizante. Ahí sí podríamos poner un fertilizante foliar, pero va a ser más espaciado a diferencia de otras plantas. Acompáñenme a ver todo esto que vamos a hablar de fertilizantes, formulaciones, porque no todas las plantas llevan la misma formulación, ni en todo momento llevan la misma formulación. Va a depender de ciertas características. Ok, vamos adelante. Y bueno, hablar de abonos es entrar en un mundo completamente inmenso. Vamos a mencionar a grandes rasgos los grupos que hay. ¿Por qué? Porque podemos encontrar abonos naturales o artificiales, que son abonos químicos, vulgarmente llamados. Técnicamente, todo abono o todo fertilizante tiene que tener un proceso de mineralización para que por la planta sea absorbido. Es decir, el nitrógeno tenemos que encontrarlo de manera mineral, porque el nitrógeno ambiental no lo vamos a poder absorber. O bueno, la planta no lo va a poder absorber. Al igual va a pasar con el carbono, con el hidrógeno. El hidrógeno sí tiene que ser ambiental, porque no lo encontramos de manera mineral. La parte más mineral que llegamos a encontrar de hidrógeno es el deuterio, y lo ocupan para hacer combustibles. Entonces, pues no lo vamos a tener para las plantas. Entonces, ahí sí va a ser de manera ambiental que lo van a poder obtener el oxígeno por iguales razones. Pero todos los demás elementos, que es el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los microelementos que van a llevar las plantas, tienen que ser de manera mineral. Ya aquí habrá mil y un formas de hacerlos entrar a la planta. La más común es quelatado. Tanto un abono orgánico como un abono químico lo podemos quelatar, es decir, darle un recubrimiento al abono o al fertilizante para que sea absorbido por la planta y pueda entrar muy bien a nutrir la planta y así generar mayor cantidad de verdor en cuanto a clorofilas. O desarrollar mayor parte aérea, mayor parte de raíz. ¿Ok? Bueno, las dos características principales de fertilizantes son los orgánicos. En este caso les estoy mostrando el exiliado de lombriz. Este es el que hacemos aquí, bueno, que obtenemos aquí en huertos de los lombricarios que tenemos. Otro también orgánico es este que es humus de lombriz, también lo obtenido aquí en huertos. Pero también podemos obtener fermentos. Los fermentos son este... Valga la redundancia, desechos orgánicos vegetales que están adicionados con alguna bacteria para generar un alcohol y ese alcohol puede entrar también mucho más rápido a la planta. No es tan recomendable porque cuando detecta alcohol las demás hormonas de la planta van a pensar que se está liberando etileno. Y el etileno es una hormona de la planta que le dice que tire todas las hojas. Pero en algunos momentos sí es útil usarlo. Y otros tipos de ábonos que son los químicos. En este caso aquí en huertos tenemos de este tipo. Son solubles. No nada más hay solubles, hay químicos de lente de liberación que son como los triples 17 que encontramos en cualquier Walmart a nivel mundial. O en alguna tienda especializada podemos encontrar la famosa urea o algún otro fertilizante que podemos mezclar para tener nuestras plantas. Yo no recomiendo mucho esos para plantas de ornato. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente piensa que al ponerle más va a tener mayor nutrición su planta. Y al contrario, podemos bloquear los métodos de absorción de la planta y hacer que la planta muera por inhalación, por falta de alimento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. A diferencia de los que ocupamos aquí en huertos que son solubles, si nos pasamos de fertilización, la planta no le va a pasar nada. Simplemente no lo va a tomar en cuenta porque estos fertilizantes vienen quelatados. Va a meter a la planta, la misma raíz, lo que necesita. Lo demás lo deja ahí. Y en otra ocasión, mientras no se haya regado, la planta lo va a poder ocupar. Si regamos, vamos a provocar una lixiviación. Es decir, que todo el nutrimento se vaya con el agua que regamos después y ya no le afectaría a la planta. Iría a las plantas que están alrededor. ¿Ok? Y los de lenta liberación que vendría siendo... En los días pasados hablé de uno muy famoso que se llama osmocote. Ese osmocote es de la misma familia de estos solubles, nada más que tiene un recubrimiento especial para que se vayan desintegrando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la temporización. ¿Qué es eso? Va quedando disponible poco a poco los elementos para que lo vayan absorbiendo las plantas. Aproximadamente el tiempo que duran los mocotes dentro de una planta, bueno, dentro de un sustrato, porque se tiene que poner en el sustrato, a diferencia de otros que pueden ir directamente a la planta, es seis meses. Después de seis meses hay que volverlo a aplicar. Por eso al principio del video les explicaba yo, va a depender mucho del tiempo que tengamos para dedicarle a nuestras plantas. Si queremos o no tenemos mucho tiempo para dedicarle a nuestras plantas, ¿qué recomendaría yo? Un fertilizante de lenta liberación. ¿Cuál podría ser? Podría ser el osmocote, como les digo. Podría ser la urea o el triple 17 que llegan a vender en las tiendas, nada más que hay que ver la manera de usarlo. O podría ser el humus del lombriz. ¿Por qué se llaman de lenta liberación? El osmocote, como ya les mencioné, tiene una cubierta. El humus del lombriz, al ser de un material orgánico y que tiene que ir, todavía no está terminada la mineralización, va mineralizando poco a poco, todavía alrededor de unos ocho meses más. Entonces van soltándose los minerales poquito a poquito. Por eso es de lenta liberación. Y la urea y el triple 17 técnicamente están diseñados para ser de lenta liberación. Que en realidad lo que va a hacer la planta va a detectarlo, va a absorber lo que necesite. Si está en contacto con la raíz, va a quemar la planta. Tendría que estar mezclado o alejado de la raíz y en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, hablando del hipno que vamos a rifar, para este hipno le pondríamos un gramo a lo mucho de triple 17 y a los seis meses pondríamos otro gramo. Pero no lo pondríamos pegadito a la planta. Tendríamos que tenerlo en una maceta mucho más grande, más o menos como esa que también se puede ir a la casa de ustedes, que si se dan cuenta de tamaño es inmensamente grande a diferencia de la que sea el melocactus. Pondríamos el melocactus en medio y alrededor de la maceta pegada a la orilla ahí pondríamos el fertilizante. Para ese cactus sería más o menos un gramo distribuido en ese espacio. A diferencia de estos que manejamos aquí, que incluso tenemos diferentes formulaciones, este es de inicio, por lo regular cuando compramos una planta o tenemos una planta que no trae flores como este que es el caso, podemos ocupar de inicio. Este se ocupa cada 20 días. De hecho, aquí tenemos nosotros una serie de instrucciones que les dice cómo ocupar cada uno de ellos. Se aplicaría cada 20 días y ya si estaríamos más o menos los primeros seis meses con el de inicio. Ya después de ahí, igual cada 20 días, unos tres meses con el de mantenimiento. Y de ahí nos vamos a estar haciéndolo en lugar de cada 20 días, cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses en cactáceas, en plantas herbáceas como son las de olor, ahí tiene que seguir cada 20 días porque el tiempo de absorción y el tiempo de durabilidad y de vitalidad de esa planta es menor, a diferencia de los cactus que su vida es muy prolongada. hay cactus en colecciones que tienen más años que incluso el dueño de la colección. Hay unas fotos muy grandes y muy hermosas que se tomó Elia Bravo, que es la máxima descriptora de plantas cactáceas mexicanas, que está la planta del tamaño de ella. Imagínense los años que tiene esa planta. ¿Ok? Entonces, después de ahí nos seguiremos con el de mantenimiento cada tres meses en caso de cactus, cada 20 días en caso de plantas herbáceas y para esto hay que conocer muy bien las características de nuestra planta. Si sabemos que nuestras plantas en el caso de cactáceas van a florecer a los cinco años, pues a los cuatro años y medio de edad de la planta vamos a cambiar el tipo de fertilizante por un fertilizante de floración que también va a cambiar la formulación. Para mantenerlos prácticamente requerimos que sea un fertilizante balanceado en este caso mantenimiento sería un triple 19 un triple 20 soluble o el humus de lombriz o el lixiviado de lombriz que con este lixiviado ahorita les voy a contar algo que tiene aquí. Si fuera para floración tenemos que ponerle más fósforo y más potasio cambiaríamos un poquito la formulación y cuando es de inicio requerimos que tenga más fósforo para el crecimiento de la raíz. Les mencionaba que con este tenemos un poquito de diferencias a los humus tradicionales que a los lixiviados perdón tradicionales que llegamos a comprar porque como este lo trabajamos aquí en la casa aquí lo hacemos en huertos sabemos que le ponemos principalmente está hecho a base de cáscaras de plátano que se comen las lombrices y tienen un excedente en potasio entonces este lixiviado lo ideal es para llevar a una planta a florecer los lixiviados por naturaleza vienen tienen quelatos naturales dentro de su de todo lo que se hace en ese composteo en ese vermicomposteo se generan unos quelatos podemos quelatar uno de estos bueno estos vienen quelatados pero si podemos quelatar por ejemplo un fertilizante que venga fuertemente cargado de potasio haciéndolo en tipo fermento y lo podemos quelatar para poderlo ocupar después acuérdense que les mencioné al principio del video que los quelatos es una envoltura de los fertilizantes para que la planta los reconozca más rápido y puedan ser absorbidos ok creo que esto va a generar muchas dudas y eso es lo que queremos que nos pongan aquí en esa cajita de descripciones aquí abajito ahí donde van los comentarios pongan sus dudas para poder explicarles más a detalle qué es lo que está pasando con esto ahora sí lo que estábamos esperando vamos a la rifa y bueno se acuerdan que para el sorteo tenían que poner su comentario en este video que va a iniciar ahorita lo que vamos a hacer vamos a copiar la dirección del video para ponerla en la página de sorteados está cargando vamos a esperarnos un poquito aquí nos va a elegir al ganador por el comentario por eso era importante que pusieran los comentarios para cargar en esta página y que fueran posibles ganadores aquí le ponemos el link de la página del video le ponemos aquí cargar comentario como se ve en este momento nos va a aparecer aquí el video vamos a dar un número de premio no va a haber ningún suplente la rifa se llama rifa de los mil suscriptores y cactus cola de serpiente vamos a darle aquí elegir ganador ah bueno este video tiene 36 comentarios y tiene 31 comentaristas detectados diferentes ok bueno recuerden que el requisito era por qué querían ganar el melocactus vimos varios comentarios yo no podía opinar o decirles por qué porque iba a interferir en la rifa iban a aparecer aquí más comentarios afectados por huertos entonces el por qué querían tener el cactus o la maceta si nos llega a salir algún comentario de que hola yo la quiero sin decirnos un por qué o saludos sin decirnos un por qué pues con la pena tendría que haber dicho por qué querían tener el cactus o la maceta ok vamos a darle aquí número de premios uno suplentes cero y le daremos elegir al ganador está procesando y Edith Elda Granados Vera hola huertos me encanta el cactus con la de serpiente yo tengo uno pero pero el melocactus que tengo es una pequeña es pequeño aunque si florece una o dos flores el de ustedes me parece estrellas está preciso me gustaría ganar el melocactus porque tengo una pequeña colección y no tengo ese ejemplar pero escogerá a quien desea que lo tenga un abrazo con mucho cariño y gracias huertos por regalarnos esta mañana con tantas flores sonido de pajaritos y hasta un gallo cantando puedes sentir la frescura de la mañana apoyándolos esta es la persona que ha ganado el cactus por qué razón por esta melocactus porque tengo una pequeña colección y no tengo este ejemplar nos dice el por qué quiere tener el melocactus pues muchas gracias Edith Elda Granados Vera un favor mándanos un correo a huertosometeotl arroba gmail punto com diciéndonos que tú eres la ganadora y a dónde vamos a enviar tu premio muchas gracias muchas gracias gracias gracias